Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que se preparen los fans de Shakira que se viene un nuevo temazo. A pesar de que se creía que la colombiana lanzaría su nueva canción con Karol G, coincidiendo con su cumpleaños y el de Gerald Piqué, el pasado 2 de febrero, finalmente esta colaboración todavía no ha salido a la luz y por el momento no hay confirmación oficial de cuándo podremos escucharla. Pero lo que sí se ha filtrado es parte del que será el próximo lanzamiento de la cantante, tras romper todos los récords con sección número 53. Un tema con el también colombiano Manuel Turizo, uno de los nuevos reyes de la bachata, un auténtico e inesperado sorpresón del que nada se sabía hasta ahora. Aunque solo hemos podido escuchar unos segundos de la canción, ya hay quienes aseguran que podría tener un buen número de dardos dirigidos a Piqué. Esta es la frase que se ha filtrado por ahora. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Se rumorea que este tema cuyo nombre podría ser Tengo sed de ti, podría ver la luz en las próximas horas. Aunque Shakira no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para promocionarlo, como si hizo en cambio con monotonía y sección número 53. Calentando motores, compartiendo pequeñas píldoras que consiguieron que la expectación fuese máxima. Esta vez la nueva filtración parece haber tomado completamente desprevenido a Piqué. Según el medio Cataluña, el exjugador fue incapaz de disimular su sorpresa al escuchar que su ex podría haber dedicado una nueva canción llena de dardos. Piqué fue abordado por una reportera que le preguntó por el tema y la única reacción fue abrir los ojos desprevenido, mirando fijamente a su interlocutora, sin musitar palabra. Por ahora no ha hecho ningún pronunciamiento. Pero tampoco podemos negar que miró a la reportera con cara de ira, que con esa mirada lo dijo todo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós.